La luz ¿Alguna vez se ha puesto a pensar un poco en la luz? Todos la conocemos, la aprendemos, la apagamos, la necesitamos, la disfrutamos, la usamos a diario, no podemos vivir sin ella. De hecho, vivimos porque hay luz. Si usted como yo es un aficionado a la fotografía, en el fondo es aficionado a la luz y la usa cuidadosamente para dar forma a los sujetos que capturamos con nuestros lentes. Las redes sociales, las llamadas telefónicas de bajo costo, las videoconferencias con familiares y amigos, son solo algunos ejemplos de cómo la internet le permite a la gente alrededor del mundo sentirse conectada de una forma que nunca habríamos creído posible. Y toda esta tecnología se debe a la luz. Son pulsos de luz ultracortos que se propagan por delgadísimas fibras ópticas y hacen posible la infraestructura de comunicaciones y la internet que usamos a diario. La luz nos distrae, nos entretiene, nos aleja del peligro. En ocasiones, el poder de la luz nos deja perplejos. Es tan común, tan ordinaria, que todos nos sentimos expertos en luz. Pues resulta que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 2015 como el Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en ella. El objetivo de la ONU y de la UNESCO, su división educacional, científica y cultural, es comunicar a la sociedad la importancia de la luz y sus tecnologías asociadas en el mundo actual. En el texto original de la resolución de la ONU, se encuentra un extenso considerando, en donde consignan los muchos motivos que los llevaron a tomar la decisión de declarar al 2015 como el Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en esta. De estos motivos llenos de retórica sobre la vida de los ciudadanos, sobre el desarrollo sostenible y sobre la salud de las comunidades, me llamó la atención recordar que el año 2015 coincide con los aniversarios de una serie de hitos importantes en la historia de la ciencia de la luz. De estos aniversarios quiero destacar solo tres. El primero es la teoría electromagnética de la propagación de la luz, formulada por Maxwell en 1865, hace 150 años. Maxwell, apoyado en los hombros de Faraday y de otros, por supuesto, con sus cuatro ecuaciones maravillosas, fue quien demostró que la electricidad y el magnetismo y la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. Segundo, la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico en 1905, hace 110 años y motivo de su premio Nobel en 1921. El efecto fotoeléctrico nos enseñó que los metales emiten electrones cuando se hace incidir sobre ellos una luz cuyos fotones tengan suficiente energía, como para lograr que los electrones del metal salgan disparados. Mientras más intensidad tenga la luz, mientras más brillante sea, mejor dicho, mientras mayor amplitud tenga su onda, mayor cantidad de electrones son emitidos. Mientras mayor la frecuencia de la luz, es decir, mientras su color esté más hacia el azul, mayor la velocidad con que los electrones son emitidos, pues la energía de los fotones es mayor. 1905 es considerado el año maravilloso de Einstein. De esa época data su famosa ecuación energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que nos hizo entender que materia y energía son la misma cosa. Son dos formas de expresar todo el universo hecho de una sola cosa, materia-energía. Por último, y como si lo anterior fuera poco, como para declarar el año 2015 como el año internacional de la luz, en 1915 vino la incorporación de la luz en la cosmología mediante la relatividad general. Eso fue hace 100 años. Ese año Einstein literalmente la reventó. Al incorporar la gravedad en su teoría nos demostró como la luz está en el mismo centro de la estructura del espacio-tiempo, pues el espacio-tiempo da forma a la luz. Esto es a lo que yo llamo motivos. No se necesita emplear la retórica para dedicarle este año a la luz. Basta con recordar que Einstein y su teoría de la relatividad representan el más grande logro del intelecto humano, de la razón en su estado más puro. Para acabar de completar, y esto viene de mi propio pecunio intelectual y no necesariamente de la ONU, en este 2015 el CERN vuelve a poner en operación el gran colisionador de hadrones y ahora podrá producir colisiones de hasta 14 teraelectrón voltios. Eso va a permitir profundizar mucho más en nuestra comprensión del modelo estándar y del universo. Si Einstein representa el triunfo de la razón sobre la superhería, el gran colisionador de hadrones representa el triunfo del trabajo colaborativo de los seres humanos que buscan respuestas, pues se trata de la mayor y más compleja máquina jamás construida por el hombre y con el solo objetivo de tratar de responder algunas de nuestras preguntas más fundamentales. No hay ánimo de lucro que no sea intelectual. En un mundo así me siento muy contento de vivir. Cuando me enteré de la proclamación del International Year of Light 2015, como ahora se le conoce, me puse a revisar y encontré que el año 2014 fue el año de la solidaridad con el pueblo palestino, el 2013 el año internacional del agua y el 2012 de las cooperativas. También me di cuenta que el año 2016 será el año internacional de las legumbres. Muy bien, pues resulta que todo el mundo sabe que es el pueblo palestino y los problemas en que están metidos. Todo el mundo sabe que es el agua, todo el mundo sabe que es una cooperativa y todo el mundo sabe que son las legumbres. Pero ¿y la luz? ¿Se sabe qué es la luz? Hice una pequeña encuesta entre mis conocidos. Allí figuran personas de todos los niveles intelectuales y educativos. Mis familiares y conocidos son una constante fuente de inspiración. Ante la pregunta de ¿vos sabes qué es la luz? Me encuentro con un increíble mar de dudas. Todos saben prender la luz, todos entienden cuándo se fue la luz. A todos les queda claro que por esa ventana entra mucha luz. Pero saber, lo que se dice saber qué es la luz, mejor dicho, saber definirla, uno que otro. Pero la mayoría se complican mucho. De manera que el 2015 es el año internacional de algo con lo que me relaciono a diario, pero no tengo una idea clara de lo que es. Por eso me decidí a hacer este video. Si después de hacerlo, otro ser humano, aunque sea uno solo, se empieza a interesar en la luz como fenómeno físico y decide entenderlo, el esfuerzo habrá valido la pena. Si uno quiere buscar una definición de luz, haría bien primero en acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Primera definición, femenino, agente físico que hace visibles los objetos. Sí, lo que alumbra, pero agente físico, ¿eso qué es? Segundo, claridad, que radian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Eso me parece que describe lo que veo, el brillo del fuego, de las cosas a altas temperaturas. Pero definición, eso no define nada. La definición 12, en el mundo de la física, radiación electromagnética en el espectro visible. Ahora sí, lo que pasa es que esto es lo que yo llamo definir confundiendo. Definir exigiéndole al lector unos conocimientos técnicos previos para poder entender la definición. Radiación, que no sé muy bien qué es. Electromagnética, que tampoco sé qué es. En el espectro visible, que entiendo regular. Esta es la mejor definición del diccionario, pero claramente no es suficiente para que uno entienda qué es la luz. La definición no es el problema. Está correcta, el tema es tener los conocimientos mínimos para comprenderla. Otra opción que puede resultar mejor es consultar la cosa en inglés. En inglés todo suena más científico, más convincente, más inteligente. Vamos entonces al Merriam-Webster. Light, la traducción va a ser mía. 1. La forma de energía que hace posible que veamos las cosas. Más de lo mismo. Sí, lo que alumbra. Pero forma de energía. Vamos por lo menos mejorando un poco, pero eso, ¿qué significa realmente? Segunda definición, la radiación electromagnética de cualquier longitud de onda que viaja en el vacío con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. En específico, la luz es la parte de esa radiación que el ojo humano puede ver. Esto sí es, pero seguimos igual. Radiación que no sé qué es, electromagnética que tampoco sé qué es. Todas esas definiciones son correctas, pero parece que no logran explicarnos bien el tema que nos ataña. Mejor dicho, sí logran explicarlo, pero muchos de los otros no logramos entenderlo bien. Vamos a mirar entonces estas cosas una por una. Estamos de acuerdo en llamar luz a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física, el término luz se usa en un sentido más amplio, sin tener en cuenta las capacidades visuales del ojo humano, pues en el fondo a la luz, para existir, no le importa si hay o no seres humanos que la puedan ver. En el mundo de la física, el término luz se refiere a toda la radiación electromagnética. La expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible, la que podemos ver. Parece entonces que la luz es un tipo de radiación llamada electromagnética. Mejor dicho, luz y radiación electromagnética parecen ser la misma cosa. Ya nos vamos encaminando. Aclaremos entonces dos cositas básicas. Por radiación, entendemos la propagación de energía a través del vacío o de un medio material. Dicha propagación puede ser en forma de ondas o de partículas, de partículas subatómicas. Para los objetivos de este video, eso de la transmisión de energía mediante partículas subatómicas no nos interesa mucho. Baste por ahora con asimilar que si la energía se propaga, tenemos radiación. Pongamos un ejemplo simple que nos puede ayudar cuando un objeto está más caliente que su entorno. Entonces pierde calor hasta que su temperatura se equilibra con la del entorno. La pérdida de calor puede suceder por conducción, que es el contacto directo con otro objeto. Por convección, que es cuando se utiliza un fluido como intermediario en la transferencia de calor. O por radiación térmica, la que ahora nos interesa y que resulta ser el mecanismo dominante cuando el objeto está aislado del entorno o demasiado caliente. Siendo así, un cuerpo muy caliente emitirá y radiará una gran cantidad de energía. Esta energía se propaga en forma de ondas electromagnéticas. Cuando la gente, la energía se propaga en forma de ondas electromagnéticas, decimos que tenemos radiación electromagnética. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Un paréntesis pequeñito. Hay un fenómeno de la naturaleza que llamamos ionización. No es otra cosa que el fenómeno mediante el cual se producen iones, que son átomos o moléculas cargadas eléctricamente, por exceso o falta de electrones respecto de un átomo o molécula neutra. Pues bien, si una radiación transporta suficiente energía, como para producir ionización del medio que atraviesa, se dice que es una radiación ionizante, conocida por afectar la salud. En el caso contrario, hablamos de radiación no ionizante. El hecho de que una radiación sea o no ionizante no tiene nada que ver con su naturaleza ondulatoria o corpuscular. Tiene que ver con la cantidad de energía que transporta. Algunos ejemplos de radiaciones ionizantes son los rayos X, los rayos gamma y parte del espectro de la radiación ultravioleta. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. De otro lado, son radiaciones no ionizantes las ondas de radio, de televisión o de telefonía celular. Ya sabemos entonces que interactuar todo el día con el celular puede que embrutezca, pero cáncer, cáncer no produce. Pero volvamos a nuestra radiación, que no es otra cosa que una propagación de energía. Vamos bien, entendemos que cuando la radiación, o sea la propagación de energía, se hace en forma de ondas electromagnéticas, entonces tenemos la radiación electromagnética. Expliquemos entonces en más detalle la parte que tiene que ver con eso de electromagnética. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oxilantes que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. Ahora introdujimos otro término, disque campo. Para profundizar en esto, toca entender otras cosas primero. 1. El concepto de campo en la física. Pensemos en un espacio de tres dimensiones, definido por los ejes X, Y y Z. Un punto en este espacio estaría definido por tres coordenadas X, Y, Z, que describen la ubicación de dicho punto en el espacio. Cada punto posible del espacio estará definido por coordenadas X, Y, Z diferentes. Imaginemos entonces seis puntos diferentes ubicados en el espacio, con diferentes coordenadas X, Y, Z por supuesto, y numeremoslos del 1 al 6. Supongamos ahora que medimos la temperatura en cada uno de estos puntos del espacio. El punto 1 tiene 22 grados centígrados, el 2 tiene 24, el 3, 21, el 4, 27, el 5, 22 y el 6, 23. Resulta que cuando se puede asignar a cada punto de una región del espacio un valor único de una magnitud física, fuerza, velocidad, temperatura, etc., se dice que esa región del espacio es un campo. Tenemos entonces un campo de temperatura. La noción física de campo se corresponde con la de un espacio dotado de propiedades medibles. En el caso de un campo de fuerzas, este viene a ser aquella región o zona del espacio en donde se dejan sentir los efectos de fuerzas a distancia, donde la fuerza se puede medir. Por ejemplo, cuando hablamos del campo gravitatorio de la Tierra, entendemos que en una región del espacio alrededor de la Tierra se puede medir una fuerza de atracción hacia el planeta y en cada punto de esa región espacial hay un valor único para dicha fuerza. Siendo así, si ubicamos un objeto en el espacio cercano a la Tierra en un punto A y medimos su peso, la fuerza con que la Tierra lo atrae, obtendremos el valor del campo gravitacional del punto A. Entendemos así muy fácil que el punto A solo tendrá un valor posible de fuerza gravitatoria para un objeto determinado. No podrá tener dos valores diferentes y mucho menos tres, cuatro o más. Desde el punto de vista gráfico, los campos se suelen representar mediante líneas que unen los lugares del espacio con igual magnitud, como en esta representación gráfica del campo magnético de la Tierra. Matemáticamente, los campos se representan mediante la función que los define. Mejor dicho, un campo es una función que retorna un valor para cada punto de un espacio. Segundo, ahora miremos los diferentes tipos de campos. Los campos se clasifican usualmente de acuerdo con el tipo de magnitud física que mide en cada punto del espacio y que lo define. Si la magnitud que define al campo se puede representar con un solo número, como la temperatura, por ejemplo, decimos que el campo es escalar. Si la magnitud que define al campo requiere dos números para describirla, como la fuerza, porque además del valor en sí hay que establecer la orientación espacial, por ejemplo, entonces decimos que el campo es vectorial. En ocasiones, definir una magnitud física se puede complicar un poquito. Es posible que para establecer una magnitud se requiera de un conjunto de números que cambian tensorialmente al elegir otro sistema de coordenadas de un observador con estado diferente de movimiento u orientación. Por tensorialmente, podríamos entender matemáticamente sincronizados. Retomemos, si para describir una magnitud física se necesita de un conjunto de números que cambian tensorialmente, entonces en esos casos decimos que cada punto del espacio lleva asociado un tensor. Al campo que requiere de un tensor para describirlo lo llamamos campo tensorial. No nos vamos a complicar, pero en matemáticas y en física un tensor es un tipo de entidad algebraica de varios componentes, una magnitud física multiíndice, dada por un conjunto de números reales que son los componentes del tensor. Para usar tensores toca escoger leyes de transformación de los componentes físicos de las magnitudes para poder saber qué medidas obtendría un observador, conocidas las medidas propias, orientación y estado de movimiento de este señor. La relatividad general es netamente tensorial y por eso es tan complicado su manejo matemático. Einstein mismo estudió tensores con Levi-Civita, quien los popularizó en 1900. Aprendió a usarlos, pero no sin un grado no despreciable de dificultad. Yo decidí no aprender a manejarlos matemáticamente y mi vida se ha vuelto mucho más sencilla. Pues al fin y al cabo nadie me está pidiendo que proponga la relatividad general ni que describa como Maxwell el mecanismo matemático del electromagnetismo. El tema es que la magnitud física que define el campo electromagnético requiere del uso de tensores y por eso hay que mencionarlo. Aclaremos ahora el concepto de campo eléctrico como tercer punto. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La atracción y repulsión de cargas eléctricas, que son las que causan el fluido eléctrico, producen un campo de fuerza que se llama campo eléctrico. Este campo se describe como vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica F. Cuarto, ¿y entonces qué es un campo electromagnético? Como lo describió Hans Oster en 1820, cuando una carga eléctrica se mueve, produce un campo magnético que viene siendo una descripción matemática de las influencias magnéticas de las cargas eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, lo que lo convierte también en un campo vectorial. El tema es que la distinción entre campo eléctrico y campo magnético no puede ser universal, sino dependiente del observador. Así, un observador en movimiento relativo respecto al sistema de referencia medirá efectos eléctricos y magnéticos diferentes que un observador en reposo respecto a dicho sistema. Esto ilustra la relatividad de lo que se denomina la parte eléctrica y la parte magnética del campo electromagnético. Como consecuencia de lo anterior, tenemos que ni el vector campo eléctrico ni el vector de inducción magnética se comportan genuinamente con magnitudes físicas de tipo vectorial, sino que juntos constituyen un tensor para el que sí existen leyes de transformación físicamente reproducibles. Todos sabemos que se debe a James Clerk Maxwell la elaboración matemática que permitió en 1865 unificar los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Podemos ahora entender que un campo electromagnético es un campo físico, de tipo tensorial, producido por aquellos elementos cargados eléctricamente y que afecta a las partículas con carga eléctrica. Ahora podemos decir con mayor claridad que llamamos luz a la radiación, propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son oscilaciones sincronizadas de campos electromagnéticos que se propagan a la velocidad de la luz. Las oscilaciones de los dos campos son perpendiculares la una a la otra y perpendiculares a la dirección de la propagación de la onda, lo que forma una onda transversal. Las ondas electromagnéticas, como la luz, pueden caracterizarse mediante la frecuencia o longitud de onda. De sus oscilaciones, entendemos por frecuencia el número de oscilaciones por unidad de tiempo y por longitud de onda la distancia real que recorre una onda en un intervalo de tiempo. Lógicamente, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Esta caracterización forma el espectro electromagnético que podría entenderse como una representación gráfica de las diferentes longitudes de onda o frecuencias, que incluye en orden de incremento de frecuencia ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Pueden ser un buen momento para recalcar que el ojo humano solo puede ver una muy pequeña fracción de las longitudes de onda del espectro, pues solo vemos las ondas electromagnéticas cuya longitud de onda va desde los 400 a los 700 nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro, 10 a la menos 9 metros. Si volvemos a nuestro diagrama de una radiación electromagnética que se desplaza de izquierda a derecha, vemos como las ondas electromagnéticas que componen la radiación electromagnética, o sea la luz, podrían imaginarse como una onda transversal autopropagada de campos eléctricos y magnéticos. Una onda transversal es aquella en la que la perturbación que genera la onda es perpendicular a la dirección del movimiento de esta. El campo eléctrico está en el plano vertical, el magnético en el horizontal, por lo que se dice que los campos eléctricos y magnéticos están siempre en fase y a 90 grados uno del otro. La onda, la energía, se desplaza, viaja de izquierda a derecha. Resulta ser que la luz, la radiación electromagnética, es básicamente una onda que se comporta como tal excepto cuando interactúa con la materia para transferir una cantidad fija de energía. De hecho, la luz es absorbida por la materia en pequeños paquetes o cuantos que se llamaron fotones, cuyo concepto fue desarrollado por Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. Los fotones no tienen todos la misma energía, sino que ésta depende de la frecuencia de la luz que los fotones componen. Cuando la luz interactúa con la materia, se comporta entonces como una partícula. Esta partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética se llama fotón. Tiene una masa invariable de cero y viaja en el vacío a una velocidad constante C de 300.000 kilómetros por segundo. Los fotones siguen las leyes de la mecánica cuántica, por lo que sus propiedades físicas, como posición, polarización y momento lineal, se expresan en términos probabilísticos y no absolutos. La luz puede ser entonces, o puede entonces comportarse en ocasiones como onda y en ocasiones como partícula. De allí el término de dualidad onda-partícula, que tanto se menciona en la física y que hemos estudiado en otros videos de nuestro canal. Ya lo había dicho Lorenz, cuando el siglo XX apenas nacía, la naturaleza está compuesta de materia, radiación y sus interacciones. Muy bien, entonces gracias a las Naciones Unidas, estamos en el Año Internacional de la Luz, es decir, en el Año Internacional de la Radiación Electromagnética y de las tecnologías basadas en la radiación electromagnética. Pensemos en otra cosita. Si la luz es una onda de radiación electromagnética, entonces nosotros vivimos inmersos en un mar de múltiples ondas electromagnéticas de diferentes longitudes de onda, de las cuales vemos alguna y otras no las vemos. La respuesta es afirmativo, así es. De hecho, podemos ver, gracias a la capacidad que tiene el ojo humano, de detectar algunas de las radiaciones electromagnéticas, las del espectro visible. Esto sucede cuando la energía aportada por un fotón es de cerca de 4 por 10 a la menos 19 julios, que es la energía suficiente para excitar las células de la retina y dar lugar a la visión. Nosotros percibimos los colores en la naturaleza debido a la forma como la luz interactúa con las moléculas que componen la materia. La materia absorberá parte de la radiación electromagnética que la impacta y reflejará otra. El color que nosotros percibimos depende de la frecuencia de las ondas electromagnéticas reflejadas. Por ejemplo, vemos las hojas de los árboles de color verde porque las moléculas de clorofila reflejan ondas electromagnéticas de una longitud de onda que va entre los 492 y 577 nanómetros, que resulta ser la longitud de onda del color verde. Mejor dicho, este rango de longitudes de onda es interpretado por nuestro cerebro como verde. ¿Y de dónde salen tantas ondas electromagnéticas? La primera luz emitida en el universo fue el fondo de radiación de microondas, cuya imagen tengo en este momento de fondo. Sucedió como 380.000 años luego del Big Bang cuando la temperatura bajó lo suficiente como para permitir que se formaran átomos neutrales que le permitieron a la luz escapar. Antes habían tantas partículas cargadas eléctricamente que la luz solo podía viajar distancias muy cortas. Pero no vemos el fondo de microondas en nuestra cotidianidad y la razón es que la principal fuente de luz en la Tierra es el Sol, que no es otra cosa que un gigantesco reactor termonuclear, que convierte cada segundo 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 millones de toneladas de helio, lo que significa que 4 millones de toneladas de materia se transforman en energía que se transporta en forma de radiación electromagnética. Una pequeña parte de esas ondas electromagnéticas de esa energía llegan a la Tierra, permite que tengamos sentido de la vista y sirven además para que las plantas verdes, mediante la fotosíntesis, creen azúcares que liberan energía en los seres vivos que los digieren. Este proceso provee virtualmente toda la energía de la vida. Para los seres humanos, el fuego representa otra fuente importante de luz, esto incluye desde las fogatas de los antiguos hasta las lámparas de petróleo. Pero con la invención de la electricidad, que es el flujo de cargas eléctricas, normalmente electrones, que recorren un material conductor, pudimos reemplazar al fuego como fuente de luz y de calor. Lo que siguió de allí es auto-evidente. ¿En dónde no están la electricidad y el magnetismo? ¿Cómo sería nuestra vida sin el dominio que hoy tenemos de la luz? Buena decisión de las Naciones Unidas. Buena decisión de las Naciones Unidas.